Quiero tomar el camino largo No tengo prisa de llegar Porque al final mientras más me cueste Más lo voy a disfrutar Y no le temo al sabor amargo Ni a los ratos de soledad Pues sé que gracias a los contrastes Aprendemos a apreciar La vida, la vida, la vida Hay que aprender la camión